Oye, mi amor, estaba pensando que esa bici se vería muy bonita con una sillita de bebé, ¿no? Híjole, amor. Don Gonzalo me ofreció hacerme socia del despacho. Tú y yo habíamos quedado que algún día íbamos a tener un bebé. Pero no ahorita. Y justo, yo ahorita tengo tanto trabajo que no tengo tiempo ni para mí. ¿Te acuerdas que tú un día me dijiste que si necesitaba ayuda me lo podías cuidar? Este, sí, bueno, pero... Tres días. ¿Qué? ¡Ahí te encargo! ¿Qué traes ahí? Ese sí me va a matar. Aquí te quedas. ¿Ok? Ahorita ven. Un gato. Dile, hola, Rafa, ¿nos dejas pasar? No. Déjame pasar. No, no, escuchame la coroza. Perdón, me explico. Come galletas. Qué lindo, ¿es tu bebé? No, es de mucho. Para, 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 no lo conozco, el pibe, ni siquiera sé cómo se llama. Qué poca madre. Sí, qué poca madre que estés negando a tu bebé. ¡No! ¿Cómo? ¿Qué hiciste? Estás aquí desde ayer y no me lo dijiste. ¿Dónde está su mamá? No sé. Pues de lo que me platicó es que es de San Luis Potosí. ¿Cómo ves, San? ¿Te acuerdas de estas calles? Perdón. A ver, deja que te explique. Ok, ok. Que le explique qué, señora. ¡Dile, no! ¡No! Boludo, parece dulce de leche. ¡Cállate! No, 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 no. ¿Me prometes que vas a resolver esto como un adulto? ¿Qué puedo hacer? Te juro que voy a recoger las popos. Tú no has limpiado una sola caca.